Y en el último vídeo tengo que hablar de la exhibición, total exhibición del Real Madrid frente al Liverpool. Que si juega bien el Madrid, pues, pues señoras y señores, lo dice un pulé, sí. Yo lo que vi ayer, hacía muchísimo tiempo que no se lo veía a ningún equipo, ni por desgracia a mi Barça, ni a ningún otro equipo. Algunos juegan bien al fútbol, siempre hablamos de la Real Sociedad, del Betis, y de otros equipos como el Manchester, como el Bayern, pero lo que yo observé ayer, en el partido de Anfield, y además, con los primeros, nefastos primeros 14 minutos del Real Madrid, en donde encaja dos goles, y está a punto de encajar un tercero. El segundo gol del Real Madrid, un fallo clamoroso de Courtois, que reconoció a final del partido, y un Liverpool que estaba más cerca, en esos 14 minutos, de parecerse al equipo que goleó, también en ese mismo campo, a nuestro FC Barcelona, y eliminó, cuando llevábamos una renta de tres goles, que nos parecía más que suficiente, para meternos en la gran final de la Champions. Resulta que vuelve otra vez el Madrid, de las grandes ocasiones, de ese ADN especial, que en Champions se transforma, o lo transforma, y se vuelve temible, se vuelve totalmente incontestable, y se vuelve, pues, de una manera que no le puedes, no le puedes parar. Es imposible parar al Madrid jugando como jugó ayer, a partir del minuto 15. Se va con empate a dos al marcador, con dos goles de Vinicius, que cuando se centra, y eso que ayer vio tarjeta por una tontería, pero cuando se centra, es un auténtico fuera de serie. Pero es que en la segunda parte, en una jugada, en una jugada que además está perfectamente ensayada, a balón parado, paramilitao, como Pedro por su casa, te hace el 2-3, y luego Benzema te remata doblemente la faena. Ha dejado prácticamente sentenciada esta eliminatoria. Prácticamente. Es que no hay, no hay vueltas de hoja, hay que jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, pero, salvo hecatombe, salvo algo ilógico, el Madrid estará en cuartos de final de la Champions. Y ojo, porque Modric, que si renueva o no renueva a los 37 años, a mí un jugador que sale con esa presión, con ese control de balón, con esas jugadas mágicas que solamente hace él, y en muchas ocasiones que las hemos visto a nuestro Leo Messi, y en París, la siguen viendo, con el propio Leo, pero esos balones que parecen que no se van a poder conseguir pasar al compañero, o jugadas con el exterior, eso es algo que... lo digo como amante en general al fútbol, y los muchísimos aficionados, miles y millones de aficionados del Real Madrid, me imagino que estarán deseosos de que continúe por lo menos un año más. Además, es que el Madrid no lo hace mal. Cuando Bartomeu cogía y decía a Busquets o al otro, el de la moto, a Piqueta, oiga, van a hacer unos contratos aquí de tres, de cuatro años, con unas cantidades brutales. Entonces, este era el principio del fin para convertirnos tarde o temprano en la sociedad animal deportiva. No, Florentino Pérez coge y dice, no, determinadas edades hay que hacerlo ya por año, por año, por año, por año. Lo que pasó con Cristiano Ronaldo, yo creo que pasaría algo más con él, pero miren, le sacó rentabilidad, 100 millones a la Juve, pero por año, por año. Y aquí no, aquí se firmaba por un montón de años y por un montón de dinero. Y nos ha llevado a esta situación económica en Camparsa. Pero, con el rendimiento que está dando Modric, nadie descarta que pueda estar un año más. Pero ves jugar a Camavinga. Ves jugar a Camavinga y flipas. Flipas. Vinicius, Rodrigo, tienen un equipazo. Algunos ya, bah, el Madrid este año no va a ganar nada, el Madrid, pues miren, ¿saben lo que le digo? Y lo dice, de nuevo, repito, con mucho orgullo y a mucha honra, a pesar de la... del mal momento, de las historias, escándalos que están saliendo y de lo mal que lo estamos pasando en algunas cosas, por muy líderes que vayamos en la Liga, lo dice Ucule, el Madrid huele a decimoquinta. Porque... ¿qué va a quedar? El Bayern de Múnich. Vamos a ver. El Manchester City. El Manchester City. Vamos a ver qué es lo que hace hoy. Y posiblemente el Bayern o el PSG. Uno de los dos se va afuera. Y el Nápoles. Los napolitanos que están impresionantes. Pero es que no veo ningún equipo ahora mismo que pueda jugarle de tú a tú al Madrid como ayer le jugó al Liverpool. Lo desarmó. Y remontando un 2-0 en su propio estadio y con un campo y una presión acojonante. O sea, ayer uno, aunque no sea del Madrid y encima sea de el eterno rival como es el Barça, pues vio todo el partido y recordó en muchos momentos los buenos momentos que tuvimos en nuestro equipo. Pero ayer lo justo es lo justo. El Madrid hizo un partidazo de exhibición y está prácticamente en cuartos de final. Y huele a decimoquinta. Huele a decimoquinta.